En el marco de una investigación desarrollada por el Grupo Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Quilpue y en conjunto con el Ministerio Público de esta ciudad, el día de ayer se logra desarticular un clan familiar el cual estaba compuesto por cinco personas y que era a su vez liderado por una mujer. Dentro de las evidencias que se logren incautar se encuentran 161 gramos de cocaína base distribuidos en 500 papelillos 11 gramos de canalizativa, una balanza digital, 646 mil pesos en dinero efectivo y en billetes de baja denominación. Los detenidos serán puestos a disposición el día de hoy del juzgado de garantía para su control de detención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.